hola a todos este mi nombre es flor guadalupe gallardo roques y hoy en este pequeño vídeo les voy a presentar unas de las familias o como distinguir una familia de plantas en especial les voy a hablar acerca de la familia de la cana de las canabacias y de las ursicatias se dice que la familia canabacias consta de siete géneros y de especies pues o tiene mejor dicho hasta 170 especies como podemos saber qué una familia es como una agrupación como tal de las especies con características más o menos similares no concuerdan del todo pero sí hay algunas características que en algunas poseen y son similares en este caso dice que dentro de la familia dentro de la categoría de la familia canabacias están se conocen 11 géneros y es como una jerarquía porque primero se encuentra lo que son las familias dentro de la familia es lo que son los géneros por ende dentro de los géneros entran están los que son las especies la familia de las canabacias tiene una taxonomía que hace que se identifique que dice que cuenta con un reino que es planta en la división que es más melófita una subclase que es dos ciudades y del orden posales como de la familia pues estamos hablando de la familia canabacias las características que tienen ahora sí por así decirse esta categoría esta categoría de plantas es decir dicen que este primero estoy empezando con las hojas dice que las hojas son pesioladas y pueden ser hojas alternas o puestas o enteras lobuladas o palmadas y así como las flores dices dicen que en esta categoría o en esta familia las flores siempre son muy pequeñas son pequeñas y están este compuestas por panojas y la intuorescencia que estas plantas se presentan es que son este intuorescencia afimosas en las masculinas las masculinas son paniculiformes y en ellas alrededor se albergan muchas flores mientras que en las femeninas son más como más como más compactas y sin más este o sea más todo lo contrario a lo masculino y las flores masculinas dicen que se presentan con cinco cerdas es decir este debajo o por donde está lo que son este las plantas entonces es como que como las ramitas bueno como las ramitas así bueno en la de los muertos dice que en estas presentan cinco sépalos y con cinco cestambres y las flores femeninas este presentan un este un cortocaliz y estas son membranos y estas son membranosas y encierra y están este como como que encerrando a la parte del ovario pero esto se puede como que más distinguir pues con el microstopio así así hablando pues no no y los frutos de esta familia son este son a son aquellos cubiertos por el perigón o drupas es decir son frutos secos son duras y este cubriendo lo que es el fruto así como tal y las semillas se dice que son este son endospermas son carnosas con un embrión curdo curvo o espiralado es decir este igual como les digo este esto se puede observar mejor o a simple vista en un microscopio y este a continuación pues les voy a presentar algunos géneros o los géneros que más este destacan dentro de esta categoría que es el género del cannabis dice que es el género número uno dentro de la familia de las canabacias y este esta planta es la cannabis activa que es la marihuana y es de importancia es de suma importancia este a nivel económico también este se encuentra lo que es el género humulus este el género humulus lupulus es una planta terpadora y esta es parecido a la de a la de la marihuana la marihuana la del género selkis australis este este y este género consta más de especies de arbóreas y proseguimos prosigo con la explicación de la familia de las urticasias de igual manera rige una taxonomía dentro de esta familia que cuando esta plasmado contiene un reino todo lo demás la familia ticasia es una de las familias de demasiada diversas y muy amplia ya que consta de 50 géneros aproximadamente y unas 2000 especies y las características que por lo particular esta familia tiene es que son plantas herbáceas y algunos con pelos urtican urticantes es decir este algunas de las plantas en lo principal son las ortigas que constan de así como que en el tallo de las plantas como que unos pellizos de las plantas y las hojas que esta de esta categoría este dispone son que son hojas alternas o puestas simples y las flores este este la mayoría son diclon diclino dioica o a veces poligamas y estas las inflorescencias igual están este de forma racimosa como un conjunto de 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 panojas y es así que las inflorescencias este son racimosas auxiliares o terminales pudiendo ser flores solitarias y el fruto que esta familia tiene el fruto puede ser una grupa o un aquenio así como este alguno de los usos que que esta familia de plantas de la surficacia tiene es de que principalmente se dice que que las ortigas se pueden comer este una vez cocinadas así como también estas tienen este uso a nivel a nivel de salud por así decirse tienen una un gran este un gran auge ya que estas son utilizadas como medicinas caseras pero también así como este tienen este usos tanto este tanto en la en alimento tanto en curamiento tiene usos este muy muy apreciados y esto es en jardines en y aquí este a continuación están este de igual forma algunos géneros que pertenecen dentro de esta familia está el el género secropia que es la secropia pelcata que es el guarumo y esta este es uno de los géneros que más destaca esta familia ya que ya que esta especie puede este o se adapta a a a todo tipo de clima no 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 requiere o no tiene por así decirse un un este un suelo alto no sino todo lo contrario este este es adaptable sea ya sea suelo fértiles suelos infértiles y así y no es una una especie que que se apodera de un espacio que les un 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 Gracias por ver el video.